Bienvenidos a Utarras, mi nombre es Fernando y vamos a ver cómo tocar el riff principal de Satisfaction de los Rolling. Este es solamente el riff, si quieren que hagamos la versión completa le tienen que dar un like a este vídeo y al llegar a los 100 likes hacemos la versión completa, no está hecha. Si llegamos a los 100 sabemos que ustedes quieren que hagamos la versión completa o quieren el tutorial completo, así que subimos la versión completa. No se olviden de darle un like a este vídeo. Así que bueno, vamos con el riff. Bueno, para empezar el riff de la canción lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al segundo traste de la quinta cuerda, vamos a tocar dos veces, la segunda vez la dejamos sonar un poco y después lo que hacemos es tocar segundo traste de la quinta, cuarto traste de la quinta y quinto traste de la quinta. Y por lo que hacemos es tocamos quinto traste una vez, vamos a volver a tocar el quinto traste de la quinta cuerda, esto de la quinta cuerda, y cuando tocamos lo que hacemos es arrastramos del 5 al 4 o directamente pueden hacer un pull off. y después vamos a tocar del 4 y vamos a hacer un pull off al 2, o pueden directamente arrastrar al 2. Y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar.